El ruido de los aviones en Sanse son lentejas. Esto decía el anterior alcalde de Sanse. Lo que no decía era que esas lentejas las había cocinado él. Soy un vecino de esa vieja. Aproximadamente desde las seis y media de la madrugada hasta las diez y media de la noche pasan bastante cerca, bastante bajo los aviones por dicha aradía. Son lentejas. Informes de AENA confirman que a propuesta del anterior gobierno del PSOE y vecinos por Sanse, las rutas aéreas se alejaron de la urbanización Fuente del Fresno, precisamente donde ellos vivían, lo que supuso acercar los aviones a Dehesa Vieja, Tempranales o La Granjilla. Bueno, pues este es nuestro día a día en Dehesa Vieja. Desde hace un tiempo para acá aviones pasando por encima del barrio, desde hace ya algún tiempo, casi 20 horas al día, desde las 7 de la mañana un poco antes hasta 10 y media, 11 de la noche. Son lentejas. Izquierda Independiente ha solicitado al nuevo gobierno local que exija que se corrija este agravio y que se vuelva a la ruta anterior. De hecho, Izquierda Independiente fue el único partido que presentó alegaciones al nuevo proyecto de funcionamiento del aeropuerto de Barajas, pues sabíamos que afectaría negativamente a miles de personas. El sobrevuelo y el ruido de los aviones afectan negativamente no solo al sueño y al descanso de nuestros vecinos y vecinas, sino también a su salud. Y por tanto, desde Izquierda Independiente no vamos a permitir que se siga jugando con su bienestar y con su salud.